¿Legal o Illegal? Por eso les traje este video, para que veamos como algunos lanzadores, han sido capturados haciendo trampas. El primero de la lista es Michael Pineda, el 23 de abril del 2014, Pineda estaba lanzando contra Boston, y el manager John Farrell, le dijo al umpire principal que revisara al dominicano, ya que estaba observando algo extraño en él, y cuando hicieron la inspección, descubrieron que él tenía resina de pino en su cuello, una sustancia que está totalmente prohibida para los lanzadores en las grandes ligas. Pero eso no fue todo, ya que dos semanas atrás Pineda había lanzado un juego espectacular ante este mismo equipo, y a través de videos e imágenes, se descubrió que también utilizó resina de pino, solo que en esa ocasión se la untó en la mano derecha. Luego tenemos a Will Smith, pero no el actor, el 21 de mayo del 2015, este caballo solo había lanzado 4 picheos, y el manager de los Bravos le comunicó al umpire principal, de que notaba algo extraño en el antebrazo derecho de Smith, y cuando los umpires se reunieron y lo inspeccionaron, descubrieron que este tenía una sustancia pegajosa en su antebrazo, lo que trajo que los umpires lo expulsaran inmediatamente del juego, y también una suspensión de 8 partidos. Después tenemos a Brian Mactus, este fue descubierto el 23 de mayo del 2015, dos días después de Smith, en la parte baja de la duodécima entrada, el manager de los Marlins notó algo extraño en el antebrazo de Mactus, y este de una vez sacudió a los umpires, y al revisarlo, descubrieron que este tenía sustancia pegajosa en su antebrazo derecho, lo que trajo su inmediata expulsión del partido. Seguimos con Gaylord Perry, este fue uno de los más percavidos a la hora de hacer trampas, se hizo famoso por sus lanzamientos de pelota con saliva y otras sustancias, algo que no es ilegal en el béisbol. El miembro del salón de la fama pasó desapercibido durante casi toda su carrera, pero finalmente en el 1983, lo agarraron con las manos en la masa, en un juego ante los mediarrojas de Boston, aquí encontraron la pelota con vaselina, una sustancia resbalosa que hace que los bateadores pelen la bola con más frecuencia. Pero la pregunta es, ¿cómo Gaylord podía sostener bien la pelota? Porque se supone que a él también se le resbalaría de la mano, o puede que él solo le ponía esta sustancia en algún lado de la misma. Después tenemos a Jay Howell, a este le descubrieron resina de pino, en la serie de campeonato de 1988 contra el equipo de los Mets. Davey Johnson le avisó al umpire principal que le revisara el guante a Howell, ya que este se mostraba extraño al momento de tocarlo, y cuando los umpires lo revisaron, descubrieron que tenía resina de pino en su guante, y este fue inmediatamente suspendido del partido, y por dos más en esa serie de campeonato. Luego tenemos a Joel Peralta, este fue descubierto el 19 de junio del 2012, en un partido bien reñido entre Washington y Tampa, pero en la parte alta de la novena entrada, los umpires se reunieron junto a Madon y Peralta, y cuando revisaron el guante del derecho, descubrieron que él mismo tenía resina de pino, lo que provocó la suspensión de Peralta en ese partido, y de 8 juegos más. Continuamos con Joey Necro, este protagonizó uno de los hechos más vergonzosos de las grandes ligas. Necro fue infeccionado por el umpire durante un juego ante los California Angels, en el 1987. Primero le pidieron la pelota, pero este no muy contento se la tiró al umpire, y cuando la revisó, descubrió que la bola estaba rasgada, lo que trajo una inmediata discusión en la lomita. Pero la verdadera polémica ocurrió cuando Necro intentó deshacerse de una lima de uñas que tenía en su bolsillo trasero, pero fue visto por todos. Pero no fue solo eso, también este tenía papel de lija. Este caballo fue expulsado del juego y suspendido por 10 partidos más. Y sé que muchos se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Esto es utilizado para raspar la pelota, y así tener mejor agarre principalmente para lanzar rompientes. Y por último tenemos a Héctor Santiago, este ha sido el más reciente de todos. El mismo fue descubierto el 27 de junio de este 2021, a través de una inspección de los umpires. Estos, al revisar el guante de Santiago, descubrieron una especie de sustancia pegajosa en el mismo, lo que trajo la inmediata suspensión del puertorriqueño, a pesar de que el manager lo iba a reemplazar. Santiago se defendió argumentando que esto era una combinación de polvo del saco de brea, ligada con sudor. Pero el surdo fue suspendido por 10 partidos, sin disfrute de sueldo. Estas sustancias prohibidas, o utensilios prohibidos como fue el caso de Necron, han sido un dolor de cabeza para la MLB, ya que muchos lanzadores han pasado desapercibidos utilizando todo esto, ya sea vaselina, resina de pino, o cualquier otra cosa. Pero la más famosa de todas, es la resina de pino. Esta es una sustancia pastosa y pegajosa, que se extrae de un árbol llamado pino. Los lanzadores lo utilizan para tener un mejor agarre de la pelota, y gracias a esto, darle una mayor rotación tanto a las rectas, como a los rompientes, y también para poder asegurar el bate, y evitar que se le vaya de las manos a los bateadores. Solo que para estos no está prohibido. Espero que les haya gustado el video, apóyenme con un like y no olviden suscribirse. Muchas gracias equipo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo mueren todos ustedes. Nos vemos en la próxima.